¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy, muy bien. Y en esta ocasión, como vieron en el título del video, voy a estarles mostrando dos ideas para decorar nuestro baño para este verano 2024. Para esta decoración voy a estar utilizando el color amarillo. Para este verano ese color es mi favorito. El color amarillo, el color verde y también el azul. Quiero hacer una decoración así en mi cocina en color azul. Pero en este video quiero darte dos ideas para decorar tus repisas para este verano. Y como viste al principio del video ya estuve colocando estas cortinas. Estas cortinas las compré en Ahorrera. Creo que me costaron en $100 pesos. Así es que empecemos con este video y lo primero que voy a estar decorando son estas dos repisas. Para decorar esta primera repisa voy a estar utilizando esta canastita que la estuve comprando. Al igual se las mostré en un video de donde fui al mercado o al tianguis como ustedes lo conozcan. Aquí te dejo este video por si quieres ir a verlo. Ahí la compré esta canastita. Esta canastita la voy a colocar aquí arriba en esta repisa. Y adentro de la canasta voy a colocar estas toallitas que me encantan. Estas toallitas las compré ahí en Prichos. Voy a colocar dos de este color café o beige. Este café es beige. Y también voy a colocar esta toallita amarilla. Esta la compré en Ahorrera. Y aquí arriba adentro de la canasta voy a colocar este florero que me encanta. Es en color amarillo. Y lo compré en un mercado también. Y estas florecitas, este eucalipto ya lo tenía. Lo que le voy a colocar al florero es este collar en color. Es de madera. Lo voy a colocar así. Miren qué bonito se ve. Lo voy a colocar aquí arriba. Y enseguida de esa canasta voy a colocar este candelabro que también lo compré en un mercado. Y este me costó en $60 pesos. Y me encantó también la forma que tienen las velas, el diseño que tienen, unas rueditas. Me encanta cómo se ve. Y lo voy a colocar aquí. En enseguida del candelabro voy a estar colocando esta troquita que me encantó. También se las mostré que la compré en un mercado. Y no sabía dónde ponerla, pero me gustó para ponerla aquí con estas florecitas amarillas que me encanta cómo se ve. Y eso sería todo lo que pusiera en esta repisa. Y en la repisa de abajo voy a colocar esta canasta que me encanta ponerla porque me es muy útil. Aquí pongo los rollos y esta la voy a poner aquí en esta esquina. También enseguida, enseguida de la canasta también voy a colocar esta botita. Esta también la compré en Prichos. Me encanta también. Y aquí también le puse unas ramas de eucalipto. Y esta la voy a colocar aquí. Y enseguida de la botita, quiero colocar este collarcito aquí. Para que también tenga un toque de blanco y amarillo. Y así quedaría esta repisa. Y para esta segunda idea voy a colocar esta figura. Esta figura la compré en Coppel. Ya la había querido al igual cuando iba. Estaba un poco cara. Estaba en 650. Y a la próxima vez que fui a dar una vuelta por Coppel. Estaba en 540. Entonces por eso la compré. Me encantó. Y esta la voy a poner aquí arriba en la repisa. Y aquí en esta segunda repisa voy a colocar este platito o bandejita. Yo la voy a agarrar como una bandeja. La voy a poner aquí. Para poner esta figura también. Esta me la regaló mi hija un 10 de mayo. Y la voy a colocar de este lado. Y así de sencillo dejaría esta segunda idea. Espero que te haya gustado estas dos ideas que te traje para decorar tus repisas este verano. Y a mí me encantó la última. La voy a dejar igual en los comentarios. Me ponen cuál de las dos ideas te gustó más para que yo la deje. Al igual voy a dejar la última que es la segunda. Y para complementar, para seguir decorando mi baño. Voy a estar colocando este florero con estas hojas amarillas. Con estas florecitas. Las voy a poner aquí en esta esquina de mi lavado. De mi lavamanos. Aquí voy a colocar esta toallita amarilla. Esta también la compré en ahorrera. Y la voy a colocar aquí en este lado. Y ya por último para decorar mi lavamanos voy a poner esta jabonera. Esta jabonera también es de prichos. Y le coloqué esta basecita de madera para colocarla aquí. Y así quedaría este lavamanos. Así decorado. Me encanta cómo luce el blanco con el amarillo. También con complementos. Lo que le complementa también es la madera. Y me encanta. Y ya por último de esta decoración. Les voy a mostrar. Esto estuve comprando este colgante. Que dice Relax. Me encantó para ponerlo aquí en el baño. Al igual también lo compré en un mercado. Y me costó en 30 pesos. Y aquí ya coloqué un clavito. Y lo voy a colocar aquí de este lado. Y así es como quedaría esta decoración de mi baño para este verano. Y espero que te haya gustado estas dos ideas. Que te traje para este verano 2024. En color amarillo. Color madera. Color cremita. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les mando mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Ah, y te dejo con la primera y segunda idea de las repisas. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!